¿Qué es la Armada? Yo ingresé en la Armada, yo vengo de la ciudad de Ferrol, donde la Armada tiene una gran importancia desde hace muchos años. Entonces yo desde pequeño siempre tuve una gran relación gracias a mi padre, que siempre me estuvo muy cerca de los buques de la Armada, el arsenal, y enseñándome toda la vida militar. Entonces más adelante, cuando se me presentó la oportunidad y pude ver el trabajo que podía desarrollar, decidí que este era mi camino a seguir. ¡Vamos! Obtendré la titulación de técnico superior en mantenimiento electrónico y dentro de las calas de suboficiales saldré con el galón de sargento. Bueno, yo voy a salir dentro de la especialidad de armas, queriéndome especializar en artillería y misiles, y con esta especialidad sobre todo podría tener mis destinos en los buques de primera línea, como son las distintas fragatas, así como también otros destinos en diferentes buques, y también dentro de pañoles, arsenales, ramo de armas, etc. Lo que más valoro dentro de la escuela, aparte de lo que es el propio adiestramiento físico, y también respecto a los estudios para el trabajo del día de mañana, yo resaltaría los valores, y sobre todo los dos más importantes serían para mí el compañerismo, y sobre todo el sacrificio. El saber de verdad lo que cuestan las cosas, y el esforzarse para conseguir tus objetivos, son los dos valores que más resaltaría. ¡Gracias!